Por los puentes gemelos en la zona 11 de la capital ocurrió este trágico incidente. La información preliminar señala que la víctima de 74 años descendió de un autobús extraurbano que en la madrugada abordó desde Chichicasenango, Quiché. Supuestamente no quiso utilizar la pasarela y optó por cruzar la calle sin imaginar que la muerte estaba persiguiéndolo. Los testigos del hecho aseguraron que un motorista lo atropelló y se dio a la fuga. José Zaquí Xion era el nombre de la víctima. Quienes presenciaron el atropello alertaron de inmediato a los bomberos, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida. Don José había viajado desde Chichicasenango a la capital para visitar a sus familiares. A pocos metros de donde quedó su cadáver, los fiscales hallaron cinco bolsas de roscas de ajonjolí que había comprado en su tierra natal y que pretendía compartirlas con sus allegados, pero la tragedia se las arrebató de la mano.